Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo Scorpio en su luna y ascendente desde el periodo del 5 al 12 de julio. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis videos. Gracias por tanto cariño, por tanto amor, a las personas que me oyen por primera vez. Bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene y si es así por favor suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Recordándoles que este tipo de lecturas son generales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Recordándoles que junto con esta lectura voy a estar subiendo las lecturas para el mes de julio. Para las personas que no tengan tiempo de verlas juntas, pueden estarlas buscando más adelante en el playlist del canal que todos los meses se las organizo ahí. Me pueden estar siguiendo en mi otro canal Rituales Infinitamente Poderosos en donde pueden estar encontrando rituales para cada ocasión. Otra cosita que les quería decir para las personas que se quieran estar comunicando conmigo, pueden estar encontrando mi información de contacto en el intro del canal donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. La mejor manera de comunicarse conmigo es a través de un WhatsApp escrito. La mejor manera de comunicarse conmigo es si usted vive en Estados Unidos a través de un mensaje de texto y en dado caso de que viva afuera y tenga algún tipo de problema con el WhatsApp, me puede estar escribiendo por correo electrónico. Las llamadas están bloqueadas, nada más entran llamadas que estén agendadas y que ya tengan una cita y con previo pago. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Mis escritos que no sea yo sin ustedes, por favor, debélenme el futuro para Scorpion. Son luna y ascendente en esta semana. Bueno, lo primero que yo estoy viendo aquí es un equilibrio. La vida de Scorpion de una manera u otra se va a estar empezando a acomodar. Las personas que habían estado sufriendo de problemas económicos, de problemas de salud, de problemas de amor, de lo que sea, su vida se acomoda. Es como que le llega como una cierta paz a Scorpion y es como que ya después de haber estado luchando tanto quizás con enemigos ocultos, con personas que le estaban poniendo como una traba siempre en su camino o tirándole mucha brujería a su vida, se acomoda. Yo de hecho estoy viendo que hay alguien que le hizo mucho daño a Scorpion que esa persona la va a pagar de una manera u otra y ustedes se pueden estar enterando. De hecho, eso salió en la lectura para Julio. Así que si quieren más información sobre el tema, pueden estar pasando a verla. Aquí yo estoy viendo que Scorpion va a estar quizás abriendo como más los ojos de quién es sincera o quién es sincero, ¿ok? Y es como que ustedes pensaban quizás que tenía un amigo o una amiga y esa persona ni siquiera quizás le coge los mensajes o esa persona no le contesta, qué sé yo, cuando usted le habla. Yo entiendo que la gente puede estar ocupada, pero I don't know. Tienen que ustedes que estarán abriendo como mucho los ojos. Está saliendo que viene como una armonía y un equilibrio perfecto en todas las áreas de su vida. Eso significa que las personas falsas se van a ir. Eso significa que las personas que no eran honestas con usted se van a terminar como de fulminar en su vida y de paso los enemigos van a tener un happy ending, como dicen por ahí. Pero no el happy ending que usted se está imaginando, sino usted va a estar siendo como muy feliz al ver cómo terminan sus enemigos o sus enemigas porque el que le hizo daño a Scorpion es como que va a reventar en este periodo. Bueno, otra cosita que yo estoy viendo aquí es que Scorpion va a estar haciendo mucha limpieza en su vida, incluso hasta de redes sociales. Va a estar sacando personas que no le hablan nunca. Está saliendo que va a estar empezando a valorar y se va a estar dando cuenta de cuando una persona nada más la busca o lo busca para cuando lo necesita o la necesita. Marca mucho todo lo que tiene que ver que Scorpion quizás estaba cargando hace mucho tiempo con una carga muy pesada y también ustedes se van a estar liberando de rencores, de resentimientos. Y en ese momento es como que todo se va a estar organizando en su vida. Cuando ustedes ya se liberen como de esos sentimientos negativos, ¿qué va a estar pasando? Que Scorpion va a estar viendo muchos milagros en su vida. Va a haber mucha justicia divina y va incluso a sentirse muchísimo mejor con su salud. Aquí está saliendo que Scorpion se me tiene que cuidar mucho con todo lo que tiene que ver dolores en el cuerpo y dolores en la espalda, que como le digo, esto pueden ser cargas emocionales, que realmente los dolores siempre tienen que ver con eso. Si ustedes buscan algo que se llama biodescodificación, ustedes van a ver que es como si fuera una disciplina. Bueno, no realmente es una disciplina, es una ciencia, ¿ok? En la cual usted se puede sanar de cualquier tipo de enfermedad por medio de usted descubrir qué fue lo que le ocasionó eso, qué trauma le ocasionó eso. Busquen más y ustedes van a ver si, por ejemplo, a usted le duele la cabeza, usted va a poner en Google. Causa de dolor de cabeza o causa de migraña, envío descodificación y allí le va a estar saliendo una lista de los sentimientos negativos que le están ocasionando eso. Entonces, yo veo que Scorpion va a estar haciendo como tipo de terapias alternativas para ustedes sanarse, para ustedes mejorar su salud, para ustedes mejorar su economía. De hecho, la pobreza o vamos a superar los problemas económicos también tienen que ver mucho con el resentimiento. Si usted está lleno de rencor o lleno de rencor, créame que usted no va a ser próspero. Usted tiene que buscar a quién usted le debe o le tiene como ese rencor que no le está permitiendo eso salir adelante económicamente, que se lo digo yo por experiencia. Porque desde que yo sané mi corazón, la verdad es que, bueno, yo no me puedo estar como quejando. Yo nunca he sido como muy rencorosa, pero la verdad es que hay gente que se pasa y hay gente que nada más vive para hacer mal y yo los entiendo, pero usted no puede estar condicionando su felicidad porque el otro haga. Déjelo que se revienten, que ellos van a reventar y ustedes se van a estar enterando. Bueno, otra cosita que está saliendo aquí es que ustedes pueden estar recibiendo una persona nueva en su vida y esa persona puede ser de una altura bastante alta o bastante curiosa. Incluso está saliendo aquí que esa persona le puede estar dando a ustedes todo su corazón y le puede estar hablando realmente de sinceridad. Para las personas que tienen pareja también le puede estar llegando una pareja nueva. Marca mucho todo lo que tiene que ver que hay alguien que está muy enamorada o muy enamorado de Scorpion y esa persona va a dar señales de luz en este periodo. Eso significa que le puede estar mandando mensajitos o significa, qué sé yo, que le puede estar mandando un regalo a su casa o algo por el estilo. Aquí está saliendo que esta persona puede tener la letra E en su nombre y está saliendo que esta persona en el pasado ya ha abrujado a Scorpion, ¿ok? Eso significa que le ha hecho un endulzamiento o hay trabajos que son mentales también. Por ejemplo, ustedes me dirían, bueno, pero es que esa persona tiene mucho dinero, tiene una profesión, bla, 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 pero eso no tiene nada que ver. Hay gente que es tan poderosa que utiliza, por ejemplo, la cábala o utiliza el mentalismo que le tiran a usted trabajos mentales y usted de repente se ve pensando en esa persona y usted dice, ¿qué me está pasando? Ese hombre o esa mujer no me gusta porque yo estoy pensando tanto en fulanita de tal o en fulanito de tal. Bueno, pues a usted lo ha embrujado mentalmente porque no es verdad que un médico o no es verdad que un abogado quizás se va a poner a hacer brujería como nosotros lo conocemos, agarrar un potecito de miel y echarle azúcar y prender velas. Ok, eso es cierto, pero en algunas ocasiones lo hay, pero no siempre. Otra cosita que yo estoy viendo aquí es que a ustedes le viene como una idea muy novedosa, la cual va a estar cambiando su vida para siempre o lo va a estar llenando de mucha dicha y de mucha salud. Aquí está saliendo que viene para usted muchas señales de que una persona es la indicada o el indicado y ustedes van a estar viendo esas señales incluso en sueños. Yo veo aquí que la economía van a estar ustedes súper bien. Veo aquí el número 70, lo veo dos veces, 0, 7 y 70. Esto puede ser un palet perfecto. Aquí está saliendo el número 4, está saliendo el número 33, el 3, el 12, está saliendo el 15 y está saliendo algo que usted va a hacer en su casa como si fuera un riego. Eso significa que algún líquido usted va a preparar y va a estar limpiando su casa para bien. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella. Vamos a ver Scorpion, 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 Sol, Luna y Ascendente. Bueno, marca aquí que definitivamente hay alguien que no aguanta más de amor por Scorpion y se lo va a estar haciendo saber. Usted se va a estar enterando de alguien que usted diga, bueno, yo sé que yo le gustaba, pero yo no pensé que esta persona llegara, o sea, hasta tanto del descaro de que algunos van a ser casados o si usted tiene como su pareja, esa persona le va a estar dando su amor y le va a estar demostrando su amor. Marca mucho que esto puede ser causa de que tengan como algún tipo de problemas. Eso significa que usted puede estar como teniendo personas como opuestas a eso. Sale que Scorpion, Luz a lo que me asiste, va a estar limpiando su vida. Aquí están saliendo cortes con personas que están como alrededor de usted, de su círculo social. Esto puede estar siendo porque ustedes se van a estar dando cuenta de que solamente están por interés con ustedes, ¿ok? Muchas personas, ustedes van a estar abriendo los ojos, mírenlo aquí. Aquí está saliendo un amor que viene para ustedes del elemento de fuego, Aries, Leo o Sagitario. Está saliendo que ustedes no van a estar como muy de acuerdo con eso, pero al final sale que pueden estar aceptando como algún tipo de cortejo. Gracias a una limpieza, ustedes van a mejorar su economía y está saliendo que esa economía la pueden estar utilizando para pagar deudas o para comprarse un carro. Mírenlo aquí, Luz a lo que me asiste. Muchos se pueden estar mudando y también ustedes van a estar alejándose de personas económicas, o sea, personas muy interesadas. Aquí está saliendo que en su vida todo se organiza y viene un equilibrio total en donde la economía, mírenlo aquí, y en donde todo lo que tiene que ver el amor, la salud, va a encontrar una armonía y un equilibrio. Así que no se sientan mal por los hipócritas, por las hipócritas, porque mejor que se le quiten de encima, ¿saben? Son como garrapatas que lo único que le llaman a usted es para que mírame esto o tú te vas para tal sitio para que por favor me traigas esto. Así que no, así no se puede. Yo de verdad que estoy curada, como dicen por ahí, porque yo que me dedico a esto, ¿cuánta gente nada más no me llama a mí? Ay, por favor, qué una lectura. Entonces no quieren pagar. Pues no, este es mi trabajo. Así que se van por ahí mismo, váyanse a buscar videntes gratis en redes sociales, que ahí aparecen muchas que te dicen lo que sea. Yo estoy enfocada en mi triunfo y en mi negocio. Así que ya saben, ustedes también tomen esa actitud. El que no la llame a ustedes o no lo llames a ustedes para saber cómo ustedes están. Cómo está tu familia, cómo está tu marido, pero siempre se acuerdan de usted cuando le quieren sacar un provecho. Corte a ese tipo de gente que ese tipo de gente no sirve. Así que la gente es muy interesada. Así que ya ustedes saben. Bueno, aquí está saliendo que en la vida de Scorpion se hace justicia. Está saliendo un dinero que viene para ustedes por medio de papeles, ¿ok? Está saliendo que hay una persona que va a estar llegando a su vida, que le va a estar trayendo como mucha armonía. Marca mucho todo lo que tiene que ver que viene un dinero para ustedes, ¿ok? Pero también está saliendo que usted se va a estar enterando de quién es sincera o quién es sincero. Como les dije, ustedes van a estar haciendo una limpieza en su vida. Se van a estar enterando de que personas van a estar hablando de ustedes y está saliendo que ustedes van a limpiarse de rencores y de personas negativas dejándolo atrás y dando paso a una gran prosperidad. Esa gran prosperidad, ¿qué va a estar haciendo? Que le va a estar ayudando a comprarse un carro nuevo o a mudarse. Y en ocasiones un amor que valga la pena. Así que súper bien. Vamos a ver. Bueno, aquí está saliendo alguien que está loco o loca de amor por Scorpion. Ay, Dios mío, qué alegría. Pero está saliendo también que va a haber una noticia que usted va a estar recibiendo que la va a estar dejando muy feliz. Para mí que eso es una de las enemigas o de los enemigos que va a explotar como palomita o como una bomba. Aquí está saliendo que Scorpion va a estar muy enfocada, mírenlo aquí, muy enfocado en su trabajo para ahorrar dinero para su futuro. Está saliendo que ustedes van a estar invirtiendo en su futuro aunque le cueste ahora el sacrificio para comprarse ese carro que se quiera, para mudarse, mírenlo aquí. Scorpion la verdad es que va a estar muy enfocada o muy enfocado. Así que súper bien. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras para Scorpion. Vamos a ver Scorpion, 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 Sol, Luna y Ascendente. Ay, se me cayó una carta, pero bueno. Igual no importa porque no había partido. Bueno, definitivamente las ruedas de la fortuna a su favor, sueños que se hacen realidad y personas camaleónicas, mírenlo aquí, cambiando de piel encima del beneficio que le pueden sacar a Scorpion. Pues miren, se acabó. Yo no sé ustedes, pero yo no soy Scorpion, pero tengo Luna en Scorpion, pero conmigo sí se acabó la embromienda esa de que nada más me llaman cuando me necesitan. Está saliendo que la fortuna va a estar paseando por la casa de Scorpion. Mírenlo aquí. Y está saliendo el final de sus enemigos. Aquí se acaba algo, un ciclo de personas hipócritas que se acaba, que usted crucifica eso en su vida. Así que súper bien, felicidades por eso. Y a quienes todavía no lo han puesto en práctica, pues pónganlo porque no vale la pena que ustedes estén con un reguero de infelices por ahí, que lo único que le buscan a usted es para cuando necesitan algo o lo buscan a usted. Bueno, vamos a ver. Por favor, devélenme el mensaje de los ángeles para Scorpion, Sol, Luna, Ascendente y Venus en este periodo. Isabela, si es el momento adecuado para una nueva aventura, un final feliz será el resultado de tus expectativas positivas. Isaías, es un momento para que des vida, nuevas ideas y situaciones en tu vida. Yo te cuido, te guío y te protejo durante esos cambios. Atenea, no corres ningún peligro por ser poderoso. Sabes cómo ser poderoso de una manera que beneficie a los demás y a ti mismo. Bueno, esos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de los daditos. Vamos a ver, bueno, el día dorado está saliendo que es el 5, súper bien. El día más positivo está saliendo que va a ser el 9, súper bien. Cae dentro del periodo. Los números de la suerte, 42 y 11. Y el signo más compatible va a ser Libra. El menos compatible va a ser Virgo. Señores, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo Scorpion, Sol, Luna y Ascendente. Los quiero mucho. Gracias por su tiempo en oírme. Bye, bye.